Saludos. Pasen y sientanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión. El capítulo número 31. De la serie. Broma inocente. Los agentes Uzumaki y Uchiha. Donde conoceremos un poco más de la vida de Madara. Pero sin más disfruten del video. ¿Qué es este sentimiento? Madara. Ya estoy en casa. Finalmente llegaste hermana. Te estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Mamá. Papá o no ha vuelto. El volverá. Kasumi. El volverá pronto cariño. Lo extraño. Hola. Estás vivo. Oh Dios mío. Yo lo maté. No. Fue un accidente. Todo es su culpa. Tengo que salir de aquí. Haruko. Algo debe haber ocurrido. Tengo un mal presentimiento sobre esto. ¿Qué es mami? Nada. Toshiro. Todo está bien. Es hora de que vayas a la cama. Pero no quiero ir. Lo siento Haruko. Parece que no podré volver a verte. Mis planes no se han cumplido. Toshiro. Toshiro. Kasumi. Ojalá pudiese ver a mis hijos crecer. Haruko te has convertido. Te has convertido. En el sentido de mí. Vida. ¿Sabes quién soy yo? No importa un carajo quién eres. Solo quédate conmigo. Madara, me gusta estar contigo. Y no me importa quién eres o quién eras en el pasado. Yo. Haruka. Te amo. Si solo pudiera devolver el tiempo. Todo sería diferente. No querría venganza. No empezaría esta guerra. Ahora me doy cuenta. De todas las cosas horribles que he hecho. Estoy feliz de que te hayas convertido. En un rayo de luz en mi oscura vida. Haruka. Incluso sin saber exactamente quién soy. Siempre te amaré. Adiós. Sakura. Sasuke. Finalmente has despertado. Después de todo. No estoy muerto. No hables mucho. No debes esforzarte. No debes esforzarte. Alguien ha llegado. Itachi. Él se ha despertado. Itachi Disculpa Sakura Pero tengo que hacerle un vendaje ¿Puedes darnos un minuto? Si Entonces ¿Cómo te sientes Aski? Estoy bien Pero es difícil para mí hablar ¿Cómo te matamos? ¿Cómo te matamos? ¿Alguna espantosa�� pissed Soñan , Texas Dígan Gracias.